¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¿Pero qué onda? Están aquí nuevamente con Lidia Petunia. ¿Qué dijeron? Pensaron que me había muerto, ¿verdad? Ya querían venir a tomar pan con café. Pues no. Resulta que estaban enfermos todos, todos en mi casa. Mis dos niños, mi esposo. Y hagan de cuenta que mi esposo casi nunca se enferma, pero cuando se enferma es como que va a morir, ¿ok? Literalmente invernó casi toda una semana. Y al decir invernó fue que se quedó dormido. Hagan de cuenta que yo me quedaba esperándolo que despertara y no despertaba. Hubo un día que nada más despertó, comió y se volvió a tirar así como que muerto. Y yo iba y daba vueltas, decía ya está muerto, a ver a dónde lo entierro. Y no, estaba dormido. Y pues ni modo. Y no me la van a creer, pero yo tengo la fórmula para nunca más volverte a enfermar. Lo que les pasó a ellos fue que como que se resfriaron y les dolía la garganta y tenían rasquera de oído los niños. Y yo tengo un secreto, pero nadie me lo cree. Es jalarte los oídos. Ya sé que no me la van a creer, pero es en serio, miren. De la forma en la que lo hacen, hagan de cuenta que empiezan a sentir así como un poquito de malestar. Como que les da rasquerita, como dolorcito cuando tragan. Agárrense su oído y jálenlo hacia abajo y luego un poquito hacia afuera y hacia arriba. Y su oído les va a, van a escuchar un ruido como que truena, como caa. Y háganse eso del otro lado. Una cuñada mía hasta se ríe de mí y dice que por eso tengo unas orejotas. Que porque siempre me las estoy jalando. Pero es en serio, de verdad funciona. Ya le he hecho eso a mi esposo y a mis niños, pero esta vez ninguno se quiso dejar. Y pues ni modo. Yo fui la única que, como una ave phoenix, renací. Estaba entre los mocos de todos y salí ilesa. Sin nada, nada, nada. Un día me sentí como que, ay, si me quería como medio enfermar. Pero no, es en serio. Funciona porque funciona. Una de mis hermanas también se hace eso. Y nunca más se ha enfermado de angina. Se los prometo. Inténtenlo la próxima vez que les quiera agarrar un resfriado, ¿ok? Ok. Ahora sí, les voy a mostrar unas compras que hice hace rato en la tienda del dólar. Porque está súper buenísimas estas gangas que encontré, ¿ok? Ok, lo primero que agarré. Bueno, esta ya se la tomaron mis niños. Es leche con almendra, pero con chocolate. Se la sorbieron rápido. Y ya saben que no les doy leche de vaca a mis niños porque les duele el estómago. Mi niña, la más chica, vomita inmediatamente después de tomar leche de vaca. Entonces, obviamente es intolerante. Pero es porque yo desde hace años, desde que era niña también, no me la podía tomar. Siempre me dolía el estómago. Y a causa de eso, mi mamá me seguía diciendo, no, tú tómatela. Y me forzaban a tomármela. Y siempre me dolía el estómago. Y ahora, ya pues obviamente he ido descubriendo que hay otras leches. Les doy de almendra o de soya, ¿ok? Bueno, esto fue una compra también súper chida que a mi hijo mega le encantó. Esta es for bubble bath, para una burbuja, un baño de burbujas. Y solamente me costó un dólar, no lo puedo creer. Entonces, córrenle a su tienda del dólar, porque están estas cosas. Son de Paw Patrol, como les digo. Y a los niños les encantan estas cosas. Y me gusta mucho esta cosa, porque no... Mis niños, usualmente cuando no hay burbujas, no me la van a creer. Pero agarran mi shampoo y se lo echan así, chorros y chorros, dentro de la bañera. Hasta que se hacen un baño de burbujas. Y obviamente, pues prefiero gastar un dólar que estarme gastando 7, 8 dólares cada rato. Ok, otra cosa que mi hija quiso, fue esto que está aquí. Ok, esto es un osito panda, pero es para los chap lips. Este, dice lip balm. Y dice que es de olor vainilla. Entonces, se lo recomiendo. Obviamente a las jovencitas, a las niñas, les encanta este tipo de cosas. Y por alguna razón, a mi niña siempre se le resecan mucho los labios. Incluso ya les había comentado en otros videos, que ella se lame, se lame así horrible. Y por temporada le tengo que estar untando y untando muchas cosas para que se le alivie la boca. Ok, entonces siempre la trato de mantener humectada con este tipo de cosas. O también que tome mucha agua. Pero a pesar de eso, les digo, se le cortan los labios porque se están lamiendo. Ok, otra cosa que agarré es esto. Es nada más una botellita. Igual me costó un dólar. Estos son atomizadores, creo. Agarré esta cosa porque yo tengo esta, que es una piedra poma, que sirve para tallarse los pies. Pero por alguna razón, mi hijo la agarró y la estaba ruñendo. O sea, literalmente le hizo... Y ya sé, guácala, qué asco. Siempre limpio mis utensilios después de utilizarlos en mis pies. Pero de igual modo la estaba ruñendo. Y era como, no, la terminó quebrando. Y bueno, agarré otra. Entonces salen muy buenas, la verdad. También mi hija quiso agarrar unas diademas. Le encanta estarse poniendo cositas en el cabello. Entonces, esas están súper lindas. Venían cuatro por un dólar. Entonces, súper bien. Agarré unos guantes reusables. Porque siempre que me la paso limpiando alrededor de mi casa, siempre se me olvida ponerme guantes, la verdad. Y se me maltratan mucho las manos. Entonces, voy a intentar usar guantes. A ver hasta qué horas, eh. Porque siempre, les digo, me los termino quitando. Agarré esta cosa también que me va a servir para limpiar el baño. Este, dice Pine Glow. No lo he olido, nunca lo he probado. Pero me pareció un excelente precio. Un dólar por todo esto. Lo voy a intentar y después les platico qué tal me fue. También agarré este Dawn. Es una botella pequeñita. Y la razón por la que yo la agarré es porque si ustedes ponen agua a calentar con vinagre y este, si ustedes tienen una bañera, este, sprayenle eso. Y de verdad, tienen que hacer como el mínimo trabajo nada más tallando así. Y me gusta hacer esto una vez al mes para que no se me vaya a hacer acumular nada en la bañera. Y el resto de la semana nada más paso y la tallo así normal. Pero esto es como un poquito más honda la limpieza, ¿ok? Wow, dice mi esposo que si son gordos, que se unten de esto, que el Dawn arranca toda la grasa. Ok, no, no, no. Arranca toda la grasa de todo. Entonces, wow, yo no sabía eso. Pero de verdad, intenten esto que les estoy diciendo, ¿ok? Una de mis cuñadas que, gracias, me pasó esta receta y funciona de maravilla. Yo ya les he dicho que antes de yo vivir aquí, vivió un mecánico y su familia. Y al hombre le gustaba como lavar las piezas dentro de la bañera. O no sé si era él que se bañaba y dejaba como grasa. Y cuando recién nos mudamos aquí, yo le tallaba y le tallaba. Y por nada del mundo se despegaba esa grasa. Es grasa de carro y de años de acumulada. Imagínense de eso. Y intenté esta receta que me pasó mi cuñada y es una maravilla. Inténtenlo, se los prometo. No se van a arrepentir. Ok, también pude agarrar este otro que igual es de Paw Patrol. También nada más costó un dólar y es dos en uno shampoo. Entonces ya prácticamente tiene como el set. ¡Oh! Esta es una compra buenísima. Entonces córranle a su tienda del dólar. De verdad, de 99 centavos. Las leches estas grandotas son de soya. Miren el tamaño. Trae, déjenme ver cuánto trae. Trae 1.89 litros. Vayan, están a un dólar. No me la podía creer porque estas en Walmart creo que valen como 3 algo. Entonces, ¿mande? ¿4? Ah, dice mi esposo que valen 4. Esta es la que yo estoy consumiendo ahorita en mi casa. Que esta la agarramos en Costco. Pero, no. De verdad. Esta es de almendra. Y esta es de soya. Cuando la vi, no podía dejar pasar esto. Esta oportunidad. Porque están gigantes. Miren, vean los lados. La comparación. Para que vean los tamaños. ¡Por un dólar! En verdad. Les voy a tratar de dejar una foto por aquí. Para que puedan ver que esto es lo que valen. Y están en 1 dólar. Entonces, si ustedes consumen esto. Vayan corriendo. La pueden utilizar en toda su cocina. Para lo que ustedes necesiten. Incluso para los platos salados. Todo. Para café. Todo, todo. Para untársela. Ok. También agarramos papitas. Ya saben, mi esposo es un fanático de comer papas de este tipo. Y en la tienda del dólar solamente cuestan 1.99. Que dentro de cualquier otra tienda las van a encontrar cerca de 4 dólares. Entonces, prácticamente es la mitad de precio. Les recomiendo también siempre que agarren ese tipo de papas. Rufles, rancheritos. Productos más mexicanos o hispanos. Ahí los van a poder encontrar también en la tienda de 99 centavos por la mitad de precio. Ok. Bueno, y otra mega compra que no me la podía creer. Son estas. Estas se llaman Milano Toasted Marshmallow. Y ya revisé los ingredientes. Y no trae grenetina. Yo pensé que a lo mejor sí traía un bombón tostado allá adentro. Pero resulta que no. Déjenme veo. Aquí trae el precio de que valen 3.69. 3 dólares con 69 centavos. Pero por alguna razón estaban ahorita en la tienda del dólar. Por un dólar. No lo puedo creer. Es súper delicioso. Me traje dos paquetes a casa. Pero mis niños ya se terminaron de comer uno hace rato. Entonces, rápido vayan a su tienda del dólar. Porque si todavía está esto ahí. No se pueden perder esta ganga. Ok. Bueno. Otra cosa que trajimos también. Fue esta cosa aquí. Que se llama Twisted Tropical Punch. Tropical Punch. Iba a decir. Tropical Punch. Está súper rico. La verdad a mí casi no me gusta estar tomando muchas bebidas azucaradas. Y ese tipo de cosas. Pero a mi esposo le gusta. Entonces, trajimos este. Y sí está rico la verdad. Entonces, si quieren. Ay, mira. No me gusta tomar. Y como sé que está rico. Bueno. Y la última cosa que trajimos. Fue nada más. Plátanos para mis changos. Entonces. Les encanta estar comiendo plátano. Y ya saben que si no se lo alcanzan a terminar. Este. Me gusta hacer pan de plátano con lo que sobra. Esta me gusta comprarla ahí dentro de la tienda del dólar. Porque pues ya están ahí la verdad. Y están de buen tamaño. Y muchas de las veces vienen orgánicos. Entonces. Súper bien. Si te puedes evitar los pesticidas. Evítatelo. Ok. Estas van a ser mis compras. Va a ser todo por hoy. Nos vamos a ver en el próximo video. Una cosa más que les quería decir. El otro día. Bueno, no. Saben que se las voy a decir en el video de la comida. Porque si no. Se pierde. Y se perdió. Y ahora sí. Ya para despedirnos. Estamos aquí. Dentro de las vías del amor. Les quiero mandar saludos. A Marisela García. Muchas gracias por verme Marisela. Te lo agradezco de todo corazón. Te mando un beso gigante. También le quiero agradecer. A Altagracia Cruz. Hola Altagracia. Gracias. Tú ya tienes bastante tiempo aquí en el canal. Y también aprecio todos sus comentarios. Y toda tu amistad. Y gracias que me vas a prestar unas ramitas de cilantro. De verdad las necesito. Mándamelas por favor. También le quiero agradecer. A Lisette Aguilar. Hola Lisette. Te quiero mandar saludos. Y un abrazo enorme. También le quiero mandar saludos. A Fabiola. Espérenme. Fabiolita Consuegra. Ella tiene un apellido muy peculiar. Pero muy lindo. Ella me dice que es de Catepec. Estado de México. También le quiero mandar saludos. A Sonilu. ¡Uh! Oigan aparte. No sé dónde está Catepec. Bueno. Eso es todo por hoy. Ahora sí nos vemos en un próximo video. Les voy a mandar muchos saludos. Muchos abrazos. Y muchísimos besos. ¡Mua! Ok. Ahora sí nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. No se olviden suscribirse. No se olviden dejarme comentarios. Porque yo los leo absolutamente todos. Mi esposo y yo prácticamente a veces en la noche nos ponemos a leer sus comentarios. Y a estarles comentando. Y nos hacen reír muchísimas veces. Gracias por todos los comentarios. De verdad. Compartan mis videos. Y nos vemos en un próximo video. Ok. Esta compra es literalmente de ahorita domingo en la noche. Para salir mañana lunes. Para que aprovechen estas compras. Ok. Ok. Ahora sí nos vemos en un próximo video. ¡And to the love my friends!